Antes de comenzar con el video los quiero invitar a todos a formar parte de este torneo de FIFA de la Elite One Tour en esta que es su tercera temporada. Si sos mayor de 16 años y naciste en cualquiera de todos estos países, podés participar. Tené en cuenta que este torneo se juega en Play 5, Xbox Series o PC. No necesitas más nada para poder anotarte. La etapa clasificatoria se juega entre el 11 y el 12 de marzo. Y la etapa final de la Elite One Uber Eats se juega en Francia con todos los gastos cubiertos y una experiencia VIP única. Tené en cuenta que la premiación es de 8000 euros. No pierdas el tiempo. En la descripción vas a tener el link para poder anotarte y formar parte de este fantástico torneo. Leo, esta última sección del video se llama Fuerte al Medio. Te voy a tirar un par de frases donde vos tenés que elegir o te voy a tirar una frase donde vos vas a tener que decir que es lo primero que se te viene a la mente. ¿Asado o vacío, Leo? Vacío. ¿Achura favorita? Emojejo. ¿Mate amargo o mate dulce? Amargo. ¿La milaniza más rica es de...? De mi mamá. ¿De carne o de pollo? De... De carne. De carne. ¿Meter gol o doble asistencia? No, doble asistencia. Banco, banco ahí. Escuchame, ¿hamburguesa o pancho? Hamburguesa. ¿Mayonesa o mostaza? Mayonesa. ¿Mate o café? Mate. Si no jugaras de cinco, ¿jugarías de...? De nueve. Banco, ahí. Pero escuchame, esto no es clubes pro. ¿También en la vida real irías al frente? No, no, en la vida real no. No sé, en la vida real volvería a jugar el enganche. ¿Team verano o team invierno? Ah. Depende de donde esté. Leo, tenés que elegir para toda la vida una estación. ¿Verano o invierno, Leo? Ah. El invierno tiene esas cositas, ese busito hermoso que tenés. El verano tiene un poquito de bermudita que quizás el invierno no te deja. Pero tenés que elegir uno. A mí me gusta un busito, me gusta... Es más, el momento que más disfruto de la playa es cuando empiezo a estar de ser, que te pones a tomar mate, te pones un busito. No me gusta estar abajo del sol. Bueno, si querés te abro el abanico. ¿Verano, invierno o primavera, te tiro? Primavera, sí. Vamos con primavera. Bien. Una comida que no te guste. O sea, que pueda ser una comida media polémica. Como a mí no me gusta. A la mayoría de la gente le gusta, pero a mí no. No, yo con la comida no tengo problema. No sé, te diría que no me guste. No sé, poroto, todas esas cosas no me gustan. No te van. El pase al medio. Jugando al FIFA. ¿Está permitido? Sí. Banca. Bien. ¿Un lugar para ir de vacaciones? Argentina. ¿Tu superpoder favorito? ¿Cuál sería? Invisible. ¿Ser invisible? Sí. Bien. ¿Gusto de lado favorito, Leo? Se dice organizado. Banco, banco. ¿Un futbolista sub-20 que te haya sorprendido? Sub-20... ¿Eh? Hoy en día... Nico Paz, Nico Paz me gustó mucho. Bien. Y las últimas tres, Leo. ¿Una camiseta que te hubiese gustado cambiar en el Mundial y no cambiaste? La de... Modric. ¿Si no hubieses sido futbolista, serías...? Seguramente hubiese sido como... Como mi familia, mis viejos, mis tíos, mis abuelos, saludos, añitos. Y la última, Leo. Primero Argentina y segundo... Eh... No, vamos a tener un poco de respeto. No, pues... Segundo... No, pará, Leo. Yo por ahí quiero que... Yo no sé por qué te reí. Yo te dije primero Argentina y segundo... Pero ya se queda con Brasil. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Leo, querido, esto ha sido todo. He preparado un poquito esto. Vuelvo a repetirte que me generó mucha emoción ver esos clips que te compartí. Te los quise mostrar para ver qué sentías vos. El agradecimiento va a ser eterno. Bueno, la próxima vez que te vea, espero que sea pronto. Te voy a abrazar de una forma diferente. Porque ahora sos campeón del mundo y por ahí te voy a tardar un poco más en soltarte. Quiero que lo sepas. Lo pasó en Argentina. La gente tardaba en soltar. Puede ser, ¿viste? Es como que necesitábamos un poquito eso. Necesitábamos. Pero nada, felicitarte. Felicitarte por haber cumplido tu sueño. Agradecerte que vistas la camiseta de una forma que a nosotros, los hinchas, nos hace sentir muy bien representado. Y que disfrutes muchísimo de este logro por el cual pelearon, el cual merecían y el cual finalmente se les terminó dando. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que felices. Vamos a disfrutar de todo esto, de todo lo que estamos viviendo. Ojalá que ahora en marzo también sea una fiesta muy linda para todos. No solo para nosotros que vamos a estar ahí en la cancha, sino también para la gente que le dimos una alegría. En donde quizás el país estaba sufriendo un poco y nos demostraron todo ese apoyo del primer día hasta el último. Así que también totalmente agradecidos a todos. ¡Suscríbete!